Vamos a comenzar esta receta cortando nuestro kimbombó. Voy a quitar aquí la parte de la cabeza del kiabo que no quiero usarla. También haré ocra japonés. ¿Por qué japonés? Porque lo cortaré en diagonal para darle un toque especial. Presta bastante atención que esto va a cambiar la apariencia de nuestro plato, ¿vale? Transversal, ¿vale? Va a quedar hermoso esto aquí siguiendo. Aquí tengo una sartén que ya la dejé bien caliente aquí porque el kiabo necesita una superficie muy caliente para soltar menos baba. Así que aquí va un consejo maravilloso. En esta sartén voy a agregar aceite de sésamo tostado. Pero Eduardo, no tengo ese aceite de sésamo. ¿Qué hago? Puedes usar el aceite. No hay problema, ¿vale? Evita usar solo aceite de soja porque no tiene mucho sabor. Este es mi ocra. Vengo aquí. Aquí echas un vistazo rápido. Si se seca, también puedes venir con un poco más de aceite aquí, ¿vale? Voy a aumentar mi sartén aquí porque en este momento aquí no podemos mover. Muéstrame aquí, Clementina. No podemos mover, ¿vale? Porque quiero evitar que él suelte mucha baba, gente. Mira, tengo salsa de soja, ¿vale? Voy a poner solo un poco aquí. Vamos a distribuir bien ahora. Mira esa mezcla aquí. Mira aquí. Ahora voy a soltar mi cebollita aquí. Mira, voy a poner un poco más de sésamo aquí ahora. Mira, vamos a darle una mezcladita. ¿Vale? En la mezcladita final, no quiero, no quiero. Mi fiabo está muy cocido. Lo quiero más al dente para que esté más sabroso, ¿vale? Apagué mi estufa aquí. Aquí cabe un poquito de pimienta. Creo que cabe un poquito de pimienta. Cabe sal. Necesito que esté bien sazonado. Así que agreguemos un poco de sal para realzar el sabor. No cabe sal, porque el shoyu ya es muy salado, ¿vale? Voy a poner un poquito de pimienta negra aquí. Tú puedes poner la pimienta que más te guste. Vengo jugando al final. Él aquí. Mira esto. Mira qué espectáculo. Está firme. No soltó esa baba, que es lo que a la gente normalmente no le agrada del kimbombó. Vamos a probar. Claro, puedes acompañar como aquí hice un pollito. Mira qué lindo, gente. Hice un pollo. Acompáñalo con pollo. Acompáñalo con carne. En fin, vamos allá. Nuestra gente, por favor, hagan ahí. No olviden que el aceite de sésamo le da un toque muy especial a la comida. El shoyu. ¿Te diste cuenta de que no agregué una cucharadita de sopa en esta ocasión? Fue suficiente. Está muy delicioso. Pimientita, la cebollita, un beso y gracias por quedarse aquí con nosotros hoy. Adiós, adiós. Nos vemos pronto.